Membro Policia Militar, que participa en el entrenamiento, han abandonado la fuerza situación en el Quartel, Unidad Policia Militar Quintal-Boddili. El entrenamiento Policia Militar, que han adherido al Perlima con la disciplina de la Forza Armada. Laallería del Altimor, que se ha hecho el Instructor Zirato Hanorin, membro de la FIF de la Sira Jorjor, se han revelado la fuerza en la disciplina de la DIAC, el ejemplo del membro de la FIF de la Componente, ¿sí? La gente dice que tiene que ser muy bien, porque en el momento en que la gente tiene asesoridad, en el momento en que la gente tiene práctica, en la sala, pero en que la gente tiene que ser una idea. Pero en el momento en que la gente tiene que ser una instrucción, que es una instrucción que va a mover a cinco, y eso es una idea responsable de ellos. Si, por ejemplo, ellos están en la sala, sin duda que si no implementamos la sala, pero yo confío en la gente, porque están en la sala, y de ellos están en la sala, y están muy bien, y están ayudando a ellos. Y no necesitan ser una comandante, y ayudan a apoyar a ellos. Membro FFGT, si la NBMA participa en el entrenamiento, recruta los componentes de la institución FFGT de la Aran, en este componente de formación y entrenamiento, y meten a lo componente CAS, la incluye componente naval. Napoleón Xavier Jacinto Fouca, XMN. Gracias. 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 Gracias.